¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos un día más en el canal de Red Imperial. Empezamos por el canal de Shadowforce. Denle mucho apoyo. Y si no llegamos a 100 likes, mi primo tiene un reto que lo voy a escribir. ¿Qué es? ¿Comprar qué era? Cromos de fútbol y un blebley. Y un blebley que no se lo tienes. Pero bueno, suena mal. Y ya está, ¿no? 100 likes y poco más. 100 likes y si no, mi primo tiene que hacer ese reto. Y dentro de un mes no le des ni a esto ni a esto. ¡Ya está! ¡Fuera, corta! Monta en el medio. ¿Ya? ¡Dale like! ¡Dale ya! ¡Ahí va, sigue! ¡Bueno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ay, jajaja! Tienen que hacer más alta! ¡Dale! ¡Ahí va, se va! ¡Ahí va, se va! ¡Ahí va, se va! ¡Hijaja! ¡Adiós! 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 ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Un, dos, ya! ¡Sigue! ¡Buenos! ¡Adiós! 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 ¡Buenos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cero de dos! ¡Sí! ¡Uff! Sí, sí, la 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 la. ¿Eh? ¿Está listo, no? Sí, sí. Espera, espera, espera. No chutes. Saludos para el cumbre. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ahora es cuando me arrepiento no voy a comprarme un foco, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Qué se escucha por aquí! ¡La gente ha llorado porque ya ha ganado! ¡Ya ha ganado! ¡Si nadie le da ya ha ganado! ¡No! ¡Esto es todo tío! ¡Que perdemos tiempo! ¡Hasta con esta pelota que es una mierda! ¡Es mía, es mía! ¡Marca china! ¿Cómo un martel? ¡Ah! ¡Está dudísimo! Bueno, da igual, y ahora sí voy a ganar. ¡No! ¡Nado! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vuelve la espatada desde T! ¡No queda el último! Voy a ganar ya, último! ¡Volvo! 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 ¡SUSHU! ¡Toma, Daniel! Estor día venimos más temprano la verdad. ¡Madrime! ¡A la carretera! Es que le he puesto la válvula Bueno, próximo día Grabamos en The Día, dale ¡Ha tocado! ¡Tilpe, empate! Si no le da, gano yo ¡Dale! ¡Menos mal, menos mal! ¡Menos mal! ¡Se ha chuleado para ganar! No sé si se está viendo algo Pero el ganador es re-impedial ¡No, el balón! Te lo llego a marcar y te quedas callado, ¿eh? Ya está Bueno, despedida 100 likes para el reto Este... La cámara larga, pero esto... ¿Puedo decir otra vez? ¡Pero 100 likes para ese reto! Por favor Verificalo, verificalo ¡Scrut! Hasta aquí el vídeo de hoy Con re-impedial Seripi especial Y touchel full Y el cámara, ¿no? Y el cámara especial Con re-impedialo Y el cámara Espero que os haya gustado Da el like 100 likes Porque si no tengo que pagar muchos premios y hasta la próxima, el próximo vídeo a luz de día, hasta luego